¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Estamos trayendo el vídeo de la versión final de la Summon Rain Spirits. Con este personaje hemos hecho todo el contenido ya del juego, hemos hecho todos los super bosses, los jefes normales también, hemos hecho simulacro, hemos hecho ultimátum, hemos hecho harvest, hemos hecho lo que ustedes quieran. El personaje está ahorita en nivel 98 y hemos gastado más o menos unos 30 divines más o menos. Podríamos haber gastado muchísimo más, podríamos haber gastado solo 30 divines en el arma por ejemplo o una cosa por el estilo, pero he querido mantenerlo lo más barato posible entre comillas para el resultado que hemos conseguido, que es un buen resultado, creo yo estoy muy contento con el resultado que hemos tenido y sin complicarnos mucho la vida, porque sé que algunos de ustedes juegan en consola y que otros juegan pocas horas y ese tipo de cosas y sé que este equipo que yo les digo es barato, tal vez a algunos les va a tomar dos semanas en conseguirlo, a algunos otros les va a tomar toda la liga conseguirlo, pero de que van a poder tener un buen resultado y un buen desempeño y van a poder hacer algunas cosas que probablemente no pudieron hacer hasta ahora en el juego, es algo que van a poder lograr con esta versión final del viejo de Summon Rain Spirits. Estoy muy muy contento con el resultado de la starter y finalmente la versión endgame del juego como tal. Primero que nada estamos actualizando el pop básico, el pop se encuentra en la guía original, en el vídeo original van a tener el starter básico que está en nivel 91 y después de eso el starter medio que está en nivel 95 con algunos cambios ya que considero yo que son baratos y que pueden colocarlos en el equipo, sin mucho problema. Recuerden que para estar en el starter medio les recomiendo fuertemente estar en nivel 95, hemos agregado algunas notas, hemos cambiado algunos skills y todo eso ya está puesto en el pop, así que van a tener todo eso, lo van a encontrar ahí. El equipo final que estamos llevando nosotros, ya lo tengo en otro pop aparte, este pop no tiene notas más allá de alguna que otra cosa que le ponga como filtros para mapas o algo por el estilo. Pero es eso, este pop final va a estar en este vídeo de aquí y entiende que ustedes han seguido el progreso de la build y han seguido cómo hemos ido avanzando con la build. Si ustedes recién están encontrándose con este vídeo, que sepan que esta build ha tenido todo un progreso y lo tenemos todo detallado en una lista de reproducción que hemos creado en el canal de YouTube, donde pueden ver el vídeo original, que es la guía inicial, en donde teníamos un equipo básico solamente de ítems azules y con eso hemos matado a todos los jefes de pináculo. Acá tienen un vídeo de mí peleando contra todos los jefes de pináculo dentro del juego, los cuatro jefes de pináculo importantes, Maeve, Nuberelder y el jefe azul y el jefe rojo. Luego de eso tienen el cómo levear al personaje del acto 1 al 5, cómo levear al personaje del acto 6 al 10. Estos vídeos están segmentados por acto para que puedan verlo. Hay gente que me dice, no entiendo que no me dan la gema en tal sitio o lo que sea. Pueden verlo acto por acto para que vean dónde consigo tal cosa. Acá incluso hay un ejemplo de qué cosa haría yo llegando a mapas y llegando a mapas blancos, amarillos y rojos. Tienen esto también segmentado. Tienen el progreso del día 1. Qué nos pasó el día 1, cómo teníamos el equipo el día 1. El progreso del día 2 con unos ejemplos de crafteo sencillo para el equipo. Esto es el día 2 de la liga. Después de eso el día 3 matamos a todos los jefes de pináculo porque ya habíamos matado a todos los jefes de pináculo con equipo azul en estándar para hacer testeos. Y básicamente hicimos eso de nuevo en comienzo de liga. En el día 3, creo que fue el domingo, habíamos matado a Maven, Uber Elder y todos los demás jefes. Luego de eso, asumo yo que después de este punto estamos más o menos en nivel 95 o llegando a nivel 95. Les he enseñado cómo conseguir una Timeless Jewel que es una joya especial de la que sacamos un video y ahí tienen el video, se los estoy mostrando. Para poder arreglar nuestro equipo sin tener que invertir mucho en Dexterity. Y acá les explico cuál es la lógica de eso. Luego de eso, el crafteo del equipo medio donde básicamente les enseño a craftear cosas como los guantes, botas, casco que tengan Spell Supress, vida. Les enseño cómo craftearlo con esencias, con harvests o cosas por el estilo. Les he enseñado ahí cómo craftear el anillo, cómo craftear los ojitos o cómo buscar para comprar los ojos. Les he enseñado cómo craftear botas, cómo craftear cosas sencillas como la armadura, cómo craftear cosas como las clústeres, también las clústeres largas, que mis clústeres son cualquier cosa en realidad. Los clústeres de estas builds suelen ser súper caras y yo trato de mantenerme con una clúster que sea relativamente barata, que sea relativamente sencilla de conseguir. Y básicamente es eso lo que van a encontrar en ese video. Luego de eso, en el día 6 habíamos matado al Firet. Esto también con el equipo medio, básicamente. Y después de matar al Firet quedaban los uber bosses y básicamente empezamos a craftear equipo para pelear contra los uber bosses. Les enseñé cómo craftear este escudo de Endgame, que lo tengo yo puesto aquí. Más o menos nos ha salido como unos 5 divines en crafteos y el escudo bien hecho ya está, como unos 20 divines, una cosa así. Ya depende si ustedes quieren comprarlo o quieren hacerlo. Acá subí un video de peleando contra el Ubershaper, que con solo el escudito nomás ya lo habíamos hecho. Seguíamos con un arma de 8 caos. Después de eso les he enseñado cómo craftear el arma. Tienen un arma desde 8 o 5 caos para craftear la más básica hasta la más cara que puede costarles unos 30 divines si quieren comprarla directamente hecha o que les puede costar unos 15 o 20 divines hacerla a ustedes. Yo me he quedado con la versión media de esa guía, porque esa guía tiene una versión media que más o menos me costó unos 2 o 3 divines craftearla. Si quieren comprarla, también pueden comprarla. Necesitan el más uno, el trigger, y eso es todo lo que necesitan. Y arranca desde 4 divines, 4.5 divines más o menos, si es que quieren comprarla directamente. Les he enseñado cómo craftear la armadura que tengo yo puesta, que también más o menos les puede salir unos 5 divines, 7 divines o tal vez un poco más. Y el costo, me estaban preguntando cuánto cuesta si la quieren hecha. Como esta es una armadura que yo he hecho para la build, no es una armadura que sea muy común o lo que sea. Van a tener que ver cuánto lo están vendiendo los que hayan querido craftear la hecha para vender. Y si no, simplemente la hacen ustedes. Ven este video de cómo craftear esta armadura y ya con eso tienen. Luego de eso, yo estoy llevando un equipo relativamente sencillo en cuestión de casco y amuleto. No he crafteado ni he hecho una guía de crafteo de casco y amuleto. Yo me estoy quedando con un amuleto que tiene más uno a las fire, que tenga al menos 75, 70 de vida, yo diría, y que tenga resistencias elementales en 50. Y hay desde 75 caos un divine. Con ese amuleto me he quedado. Mi amuleto a mí me costó un divine y con ese amuleto yo me he quedado. Recuerden, estoy buscando más uno a las gemas de fuego, 70 de vida, un combinado de resistencias. Y con eso estamos. Si me puede dar dexterity, mejor, porque nos ayuda mucho tener dexterity, que sea una base de dexterity o dexterity con otra cosa. Nos sirve bastante para poder aliviar la necesidad de destreza en el equipo. Necesitamos 155 de destreza en el equipo. Y de ahí le ponemos el aceite. Luego de eso, el casco que estoy llevando también es más o menos una cosa así. He comprado un casco que tenga más 12 minions, que tenga al menos 70 de vida, que tenga alguna resistencia, vamos a ponerle 40, y que yo le pueda craftear alguna otra resistencia y están desde un divine, por ejemplo, aquí. Pueden encontrar esto. Les he enseñado cómo buscar el casco más uno en un video anterior. Y es básicamente lo mismo, solo que le ponen más 12 y ahorita están un divine más o menos. Traten de comprar un casco que les dé fuerza, que sea a base de armadura. Y si tiene energy shield, está genial, pero si no, con base de fuerza, básicamente está. También otra opción que pueden tener es que el casco, aparte, tenga spell supress. Si pueden conseguir el casco con spell supress, estaría bueno porque nos ayuda bastante con algunas partes del equipo que vamos a mostrar. Mi casco no tiene spell supress y básicamente eso. Casi todo es armadura, armadura. Acá puede ser armadura. La armadura del peto, mejor dicho, también es base de armadura con energy shield. Y el escudo es base de energy shield. Yo estoy teniendo ahorita unos 988. Si me quitar el casco, estaría teniendo unos 594 de energy shield. Casi 600. Y mi aura me está costando 400, 403 de mana que cuenta como energy shield. Y un poco de vida. Entonces yo con eso puedo castear mi aura sin problemas porque algunos me estaban diciendo que estaban teniendo problemas con el tema del aura. Entonces tenemos eso básicamente en el equipo y eso es todo lo que estamos llevando. Tenemos nuestro cinturón único que necesita de 90% para Avis Jewels. Y si pueden conseguir desde 90 hasta 100, eso depende de su bolsillo. Pero básicamente con 90% están bien. En este cinturón vamos a tratar de conseguir ojos que tengan 25 de vida, ataque speed, daño a minions de rayo, fuego o de frío. Los tres tipos de daño elemental nos sirven. Así que eso debería tener nuestro ojo. Y un ojo en particular que tenga vida, que tenga también ese ataque speed, daño de fire y eso. Pero uno de los dos ojos debería tener 40 o más por ciento de chance to avoid being shocked. Esa cosa se va a duplicar. Este 43% en realidad me da prácticamente 80 y algo por ciento de avoid being shocked. 83, 84 por ciento de avoid being shocked. Y con las botas le estoy sacando un implícito. Los implícitos se sacan con la ocurrencia azul y roja de la más barata, esta y esta. Uno de los implícitos que estoy sacando es 17 por ciento de avoid elemental ailments, que cuenta como 17 por ciento de shock. Entonces, este ochenta y tantos por ciento, 83 en realidad, más este 17 por ciento suman un 100 por ciento de avoid shock. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Ojo que este ojito tiene que estar aquí, puesto en este cinturón, uno solo con avoid shock. Con esas dos y con ese 100 por ciento de avoid shock, podemos comprar esta joya que se llama Storm Shroud, Viridian Jewel, con cualquier rol. No importa el rol de la resistencia al rayo, porque nos sobra bastante la resistencia en general. Y están 54 caos, básicamente. Esta joyita hace que seamos inmunes a todos los ailments, al congelado, al ignite, a 20 mil cosas, si es que tenemos el avoid shock en 100 por ciento. Necesitamos avoid shock. El Tempe Shield, que es un aura que estamos llevando, nos hace inmunes al shock, pero eso no funciona así. Tiene que ser avoid shock 100 por ciento. Entonces tenemos 83 por ciento, ochenta y tantos por ciento en la joya, porque se duplica este 43 por el cinturón. Y aparte tenemos el otro 17 por ciento que nos falta en las botas. Si necesitáramos un poco más, porque la joya que conseguimos tenía 40, o porque nuestro cinturón no nos da tanto porcentaje, o cosas por el estilo, pueden utilizar currency azul de un nivel más alto. Esto no estoy seguro si el avoid es de la currency azul, pueden usar en lugar de esta, esta, o incluso esta, pero no lo recomiendo, la verdad, para poder conseguir que este avoid de Elemental Elmins de 17 por ciento llegue más alto, o sea, de 20 por ciento, 23 por ciento. Pero en realidad, lo más sensato sería conseguir un hojito que tenga 45 por ciento, por ejemplo, si es que su cinturón no les da tanto. Pero un cinturón con un 90 por ciento para arriba, yo creo que es más que suficiente para que les dé lo que necesitan. Entonces, con ese convito de el avoid shock en el ojo, el avoid de Elemental Elmins aquí, y el Storm Shroud, tenemos inmunidad a los Elmins, lo cual nos viene perfecto, porque podemos cambiar de panteón a la panteón que querramos. El panteón estaba escrito en el árbol, en el pop básico, se me lo paran preguntando a cada rato, pero todo esto está aquí, muchachos. Se vienen aquí a la parte de progresión del equipo barato, por ejemplo, y acá dice grandote, panteones, porque lo he escrito aquí después del acto 10, porque asumo que es cuando la gente más necesita este tipo de cosas, lo de las pociones, panteones y todo lo demás. Entonces, básicamente usábamos estos panteones, pero ahora podemos usar cualquier panteón grande. O yo uso Lunaris para mapas, puedo usar Solaris cuando me peleo contra un jefe solo, o puedo utilizar Aracali, que es Damage Overtime para Ubersirus, por ejemplo, o para Uber Maven, que tira sus charcos en el suelo, que hacen daño degenerativo. Nos sirve bastante poder cambiar entre todos estos panteones. Generalmente uso Lunaris y con eso estamos. Entonces, llevamos todo eso. Estamos llevando, aparte, un momento, voy a ponerme en DND. Aparte de eso, estamos llevando diferentes tipos de pociones, y me han visto cambiar varias veces de pociones. Actualmente estamos llevando poción de velocidad de movimiento, poción de Quicksilver, para poder tener un Slout. Una poción de Roomies, que nos da Block Attack y Block Spell. Ahorita, por ejemplo, ven aquí, nosotros tenemos Chance to Block 49% de los ataques, y Chance to Block 40% a los hechizos. Cuando uno bloquea un ataque, no te cae el daño. Así de simple. No te cae el daño. Entonces puedes tanquear un montón. Se puede llegar hasta un 75% de manera natural al porcentaje de bloqueo. O sea, un 75% de las veces no nos va a caer los ataques. Y gracias a nuestra ascendencia del viejo, cuando tiramos Shell Charge, o cuando tiramos un ataque, nos sube el bloqueo de ataques. Y cuando tiramos un hechizo, nos sube el bloqueo a hechizos. Entonces, todo ese tipo de cosas, hacen que tengamos, así normalmente, 74 de Chance to Block Attacks, y 65 de Block Spell. Es casi el máximo en ataques, y casi el máximo en hechizos. Y si aparte tomamos la poción del Roomies, tenemos 75 y 71. Casi todo el tiempo estamos bloqueando, estamos esquivando ataques, y lo que nos puede caer, se suprime. Se suprime un 100%. Tenemos 100% de Spell Supress, y cuando suprimimos, reducimos el daño de los hechizos, porque esto es para hechizos, a la mitad, e incluso más, porque nosotros estamos jugando con nuestro árbol, para que en lugar de que nos suprima 50%, nos suprime un 56%. Parece una tontería, pero es un montón. Ese 6% adicional, es un montón de supresión adicional. ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Porque ahora ya no llevamos Lucky, maestría de Lucky Supress, porque tenemos 100%. El Lucky nos ayudaba, cuando no teníamos el 100% Spell Supress. Ahora estamos llevando esta maestría, que aumenta la supresión un 3%, y llevamos un aceite, en el amuleto, que aumenta la supresión un 3% también. Para poder llegar a este 100% de Spell Supress, estamos usando talismanes, estamos usando talismanes de 15% y 14%, pueden llevar cualquier rol, hasta llegar al 100%, lo importante es que llegan al 100% acá. Y un talismán de 15% de Spell Supress está a 90k, yo creo que para la build final está bastante bien ese precio, incluso acá tengo uno de 14%, y pueden encontrarlo desde 2-10k. Debería comprar el otro, pero como ya tengo 100%, ya da igual. Aparte de eso, estoy llevando un Charm que me da explosiones, cuando los enemigos están malditos. Entonces, este Charm de acá es caro, es que un 15% de Explode a los enemigos malditos, y está 4 Divines. No lo necesitan llevar, pero si lo pueden llevar, es bueno, porque con eso, estamos utilizando un anillo único, que se llama Profane Proxy, donde colocamos el Elemental Weakness, tiene que ser este sitio de anillo, al costado del arma, en donde colocamos el Profane Proxy, y eso hace que nuestro Skeeter Bot, ahora maldiga a los enemigos de manera automática, ya no tenemos que estar tirando la Brand, como lo hacíamos en la versión barata. Y esto maldice siempre que esté en mapas, por ejemplo, o a los jefes, con que solo se le acerque el Skeeter Bot, ya tenemos para maldecir al enemigo, y ya está. Eso nos sirve, porque cuando los enemigos están malditos, y los mata alguno de nuestros minions, estos tienen chance de explotar, y al explotar tenemos una gran limpieza dentro de mapas. Eso nos ha ayudado bastante, para no tener que utilizar el Awakened Millie Splash, yo ahorita ya no estoy haciendo el cambio de gema, tengo acá el Multi Strike, y antes estábamos usando el Millie Splash, que era esta gema de aquí, y teníamos que estar cambiando esto para mapas, y esto para jefes de pináculo, no para jefes de mapas, para jefes de pináculo, para Shaper, Elder, Maven, y ese tipo de cosas, pero ahora ya no necesitamos hacer eso, es mucho más cómodo. Esos cuatro divines de talismán, nos sirven básicamente para eso, solo para no tener que estar cambiando la gema, si no lo encuentran en consola, o si se les hace muy caro comprarlo, no lo compren, sigan utilizando el Millie Splash para mapas, y con eso tienen más que suficiente en general. Otra cosa también que nos puede servir, y que no se me ocurrió a mí, pero que se lo vi a un streamer en inglés, que es una buena idea, es que cuando estamos contra jefes, jefes solos, contra Maven, Shaper, Elder, y ese tipo de cosas, estamos utilizando el Unleash Support, que nos sirve para poder sacar nuestros 20 esqueletos súper rápido, pero ven como aquí demoramos un poco, generalmente contra los jefes, tenemos tiempo para poder sacar a nuestros esqueletos, entonces el Unleash nos ayuda, para que podamos sacarlos rápidamente, y no tengamos que demorarnos tanto, en llegar a los 20 esqueletitos, pero si estamos contra un jefe, podemos cambiar el Unleash, con el Rootless Support, que esté en 20-20 obviamente, y nos va a dar mucho más daño, contra un solo enemigo, pueden hacer esa jugada, tendrían que tener un socket blanco, en el equipo pueden sacarlo con Borichi, o pueden hacerlo con el Omen, que tira sockets blancos, o con cualquier otra forma, si no tienen, simple y llanamente sigan utilizando el Unleash, y básicamente con eso tienen, y ya estamos con eso, pero para que lo tengan en cuenta, pueden hacer eso, si no tienen el Talisman de Explode, sigan utilizando el Millie Splash, y si tienen un socket blanco, pueden hacer ese cambio del Unleash, por el Rootless, simple y llanamente, para los Uber Voces, y nada más. ¿Qué otra cosa más tenemos? Ah, por cierto, yo no tuve que hacer ese cambio, así que si no lo quieren hacer, pues ya lo tienen ahí nada más. Tenemos los, tenemos las Cluster Jewels, que no han cambiado mucho, la verdad. Ahora que ya tenemos la Timeless, que nos da Dexterity, estamos utilizando Clusters, que nos den Attack Speed, Incremento de Efecto, y alguna otra cosa que nos pueda servir, en este caso, yo le saqué Resistencia al Caos, esto lo roleé con Roll de Caos, en la Mesa de Harvest, y acá también, traté de sacarle vida, Attack Speed, esto se craftea con Rolls de Ataque, o de Caster, lo que les salga más barato, en Harvest de acá. Acá podemos ver que está Caster, cuesta 75 del Azul, y Attack, cuesta 75 del Morado, dependiendo de cuál Life Force tengan ustedes, pueden rolear con uno o con otro. Tenemos una Cluster de 8 pasivas acá, y una Cluster de 11 pasivas, puede ser 11, 12, 10 pasivas, 9 pasivas, pero de preferencia, de 12 pasivas, para que vayan teniendo varios puntitos, y se puedan ir agregando más cosas. Una Cluster, para que tenga el 35% de esto, o sea, para que pueda ser, tiene que ser level 84, está costando desde 10, 30 caos, pero si lo quieren con el máximo de pasivas, que es 12, está costando 7 divines, solo la base, para que la puedan rolear, y la rolean con Harvest, y este tipo de cosas. La mía tiene 11 pasivas, y está costando 1.2 divines, y sobre eso he roleado, y esta de acá, que tiene 8 pasivas, esta base es cualquier cosa, ni siquiera está en el 84, está 8 caos. Debería comprar una de 8 pasivas, con item level 84, déjenme ver cuánto está eso aquí, y esta 60 caos, pueden comprarla por 60 caos, y ponerse a rolear. Como se dan cuenta, yo no me he rayado mucho con las Clusters, no necesitamos gran cosa en las Clusters, pero si ustedes quieren, pueden comprar Clusters increíblemente caras, pueden comprar esto de acá, que tenga en lugar de 1% ataque speed, que tenga 3% ataque speed, ese 35% de efecto, y podemos ver cuánto está, podemos poner esto 3, podemos poner esto 12, y una Cluster así, está unos 9 divines, por ejemplo, y si aparte quieren que tenga resistencia al caos, está 15 divines, 30 divines, ya depende de lo que ustedes quieran gastar, yo no he gastado nada de eso, me compré mi Cluster por un divine, esta Cluster la tenía de lo que me había caído, y simplemente las roleé un par de veces, me habré gastado fácil, un Divine en Life Force, entre estas dos, y ya está. Si ustedes quieren gastar más, esté más suyo, pueden hacerlo, pueden invertir mucha más plata, y conseguirse Clusters mucho más locas. Estoy con el personaje en nivel 98, y ustedes pueden estar en nivel 95, si ustedes están en nivel 95, ¿qué es lo que pueden terminar quitando? Pueden terminar quitando joyas, pueden quitar esta joya, y con estos dos puntos menos, estaría en nivel 96, y pueden quitar estos dos puntos de aquí, de Late Shade, y estaría en nivel 94, más o menos, y ya está. Estoy utilizando este punto de Late Shade, porque ahora que soy inmune a los ailments, este punto de acá, hace que todo el daño degenerativo, me caiga mucho más lento, y esto nos sirve mucho, contra Ubersirus, contra Uber Maven, y cosas por el estilo. Si aún no tienen el Storm Shroud, no utilicen este punto, pueden ponerlo en cualquier otro lado, pueden ponerlo en una joya, o pueden ponerlo en más puntos de vida, o lo que ustedes deseen. También estamos llevando una Watcher Eye, que nos da Physical Damage Reduction, 8% de preferencia, cuando llevamos Determination, y siempre llevamos Determination puesto, y ahorita esto está a unos 2.4 Divines, 2.5 Divines, 3 Divines, la joya, si lo buscan con un rol más bajo, está desde un Divine, pero les recomendaría que lo consigan con 8%. Tenemos 8% de mitigación física acá, nuestra armadura tiene fracturado de 7%, 16, 15% aquí, y aparte estamos convirtiendo el daño físico en daño elemental, tenemos 6%, 6% que son 12% convertido de daño físico, a otros daños elementales, y yo ya les había explicado que entre más resistencia tengamos, más mitigamos este daño físico. En el casco también se podría tener crafteado de Physical, convertido como Fire, como Lightning, y ese tipo de cosas. Eso lo aprovechamos bastante, con el hecho de tener 76% de todas las resistencias, eso con el implícito de esta armadura, que ya les he enseñado cómo craftearla, con la currencia azul y roja se saca este implícito, y en el escudo podríamos haber tenido más 2% a todas las resistencias máximas, y esto tendríamos en 78% en lugar de tenerlo en 76%. Aparte si ustedes siguen subiendo de nivel, acá hay una maestría que dice, que si ustedes tienen guantes, botas y cascos, con armadura, pueden tener un más 1% a todas las resistencias elementales, eso los llevaría hasta 79%, si es que llevaran el escudito con el más 2%, a todas las resistencias elementales fracturado. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, tendrían que seguir subiendo de nivel, jugar un poco con los puntos, y tener que su guante, botas y casco y armadura tengan algo de armadura, y esto lo pueden ver aquí al verlo en la parte de arriba, dice que esto da 112 de armadura, esta armadura de acá da 708 de armadura, estos guantes dan 125 de armadura, el casco no lo tengo con armadura, simplemente compré el casco más barato que encontré, con más 2, con algo de vida y con resistencias, pero si quisiera podría comprar un casco de armadura, y aprovecharme de eso, subir un nivel más, tomar esa maestría y tener 77% a todas las resistencias elementales, eso nos apoya mucho, y nos sirve mucho. Luego de eso, en las pociones, básicamente nos vamos a quedar con esto que tenemos aquí, si quieren pueden cambiar esta poción, esta poción es como que libre, traten de que tenga avoid stun, la poción, cuando la usamos, para que no nos stunen, y eso nos sirve muchísimo, en las peleas contra los super bosses, más que nada, contra el jefe rojo, por ejemplo, nos sirve mucho contra el stun, esta de acá, mitiga el daño a fuego, para pelear contra el jefe rojo, Uber, nos sirve bastante, para pelear contra Cyrus, nos sirve bastante, si no quieren llevar esto, pueden llevarla de frío, y si no quieren llevarla de frío, pueden llevarla de rayo, dependiendo de qué cosa estén haciendo, de qué tipo de contenido, si no quieren llevar estas pociones, de mitigación elemental, pueden llevar esta poción, con el dibujo de león, que también nos da porcentaje de armadura, que también nos incrementa, la armadura que llevamos puesta, tenemos, lo máximo que se puede llegar, es hasta 90% de mitigación, pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes activan el Molten Shell, que se va a activar, porque lo tenemos en el arma, llegamos hasta ese 90%, este, de mitigación, cuando se activa el Molten Shell, o cuando tomamos la poción, rumies, que nos da 1500, pero si quieren pueden llevar esto, para tener más armadura todavía, pero ya llegando al 90% de mitigación física, ya no se puede llegar a mucho más, pueden seguir llevando la poción, que les da Spell Supress, y que nos permite atravesar a los enemigos, eso también nos ayuda, hay la poción que evita, que no los puedan stunear, cuando están, este, tomando esta poción, también pueden llevarla, la poción de Sulfur, nos da Consecrated Ground, para curarnos, si es que quieren eso, puede llevar Taste of Hate, que, este, convierte el Physical Damage, como Colt, y aparte nos sube más, la mitigación de daño a Colt, esta es otra forma de conseguir, que el daño físico, no nos afecte mucho, yo lo he dejado con esta poción, y básicamente con eso, ¿cuál es la mejor poción? La mejor poción sería la poción que tira Uber Maiden, que está, este, esta cara, pero, es una muy buena poción, lo que hace es que, los golpes súper fuertes, nos van a caer, en el tiempo, como daño degenerativo, y como nosotros tenemos mucha regeneración, nos sirve un montón, el Progenesis está 59 Divines ahorita, este, así que si ustedes quieren hacer esa inversión, no han tenido suerte, les ha caído, pueden llevar el Progenesis aquí, van a ser increíblemente tanques, y no van a tener mucho problema, entonces, básicamente eso, si quieren más daño todavía, podrían armarse, la vara que les he enseñado a armar, que está como unos, 30, 40 Divines, una muy buena, esta de acá, este, me quedó en 3 Divines, y ahí nomás la dejé, si quieren, más, aguante, pueden ponerse, el Progenesis, como les digo, si quieren más daño, pueden conseguirse, ojitos que tengan, no solamente vida, y dos opciones de daño, por ejemplo, acá tiene Attack Speed, y Fire Damage, podría ser que tenga eso, y aparte, Call Damage, o aparte, Increase Damage, o aparte, cualquier cosa, que les incremente daño, pueden conseguirse, ojitos perfectos, pero que deben estar, como unos, 8 Divines cada ojo, y pueden ponerse, sus ojos de 8 Divines, en cada uno, de los sockets, que vayan llevando aquí, pueden conseguirse, unas clusters, mucho mejores, este, pueden incrementar, muchísimo su daño, estamos llevando, en las gemas Awakened, esta combinación, que está puesta en el Pop, hemos subido, hemos comprado, todas en nivel 1, y las hemos subido, hasta nivel 5, y básicamente, ahí las hemos dejado, si quieren, pueden subirlas a nivel 5, y corromperlas, y a ver si sube, a nivel 6, eso es más daño, les recomiendo, que compren todas, estas gemas Awakened, en nivel 1, porque como pueden ver, estas 60k, 70k, la gema, la gente me dice, que las gemas, están increíblemente caras, pero la verdad, es que, si ustedes quieren comprarlas, en nivel 5, obviamente, van a tener que pagar, más plata, yo no he comprado, ninguna en ese nivel, todas las hemos comprado, en nivel 1, y con eso, básicamente estamos, este, esta de acá, creo que si estaba, todavía un poco cara, está 4.5, yo la compré, por dos Divines, en su momento, este, tampoco la necesitan, si es que todavía, no les alcanza, compren de la más barata, a la más cara, las dos más caras, serían la Unleash Awakenet, que arranca, en nueve Divines, en nivel 1, y este, yo la tengo, ahorita en nivel 5, yo creo que esta, la compré, por seis Divines, en su momento, pero ahorita, hay más demanda, no necesitan comprarla, en nivel, perdón, en Awakenet, para que la build funcione, pueden matar Ubers, incluso sin esto, pero es más rápido, es más fácil, y como les he dicho, incluso para los Ubers, ni siquiera la podemos llevar, podemos llevar Rootless, para tener mucho más daño, el Summon Reign Speeds, consíganse varios, con nivel 20, hay unas cartitas, que les dan, Gema de Summon Reign Spirits, 1, 20, las pueden subir hasta 20, 20 y corromperlas, para que esté en nivel 21, o si quieren, la pueden comprar en nivel 21, está 2.7, casi tres Divines, ya en 21, 20, y la Multi Strike Awakenet, está como unos 30 Divines, creo, yo no la estoy usando, pueden utilizar una, este, Multi Strike normal, pueden comprarla en 20, 20 por 20 caos, o pueden levearla, con el costo de la tienda, y se acabó, y no necesitan mucho más, entonces, básicamente eso es todo, si ustedes quieren, mejorar el equipo, todavía más, tienen todos los crafteos, y los que no les he enseñado yo, este, les estoy dejando, en la lista de reproducción, dos videos más, de mi amigo, Mafera RPG, que es un creador de contenido, en español, y que ha enseñado, cómo conseguir el casco, de Minions, de más 2, con Spell Supress, que está muy bueno, esa cosa serviría bastante, para la build, y también han sacado, un amuleto, cómo craftear amuletos, de más 2, mi amuleto es de más 1, como les he dicho, me ha costado un Divine, y no necesito más, si ustedes quieren más daño, pueden ver esos videos, y sacar esos amuletos, más 2, y casco con Spell Supress, en una buena base, y todo lo demás, Kevin, es lo primero que tengo que hacer, entonces, no, quédate así como soy yo, y de ahí, cuando tengas plata, de sobra en tu baúl, y quieras mejorar más tu equipo, ponte a gastar plata, en construir una mejor arma, en construir un mejor casco, un mejor amuleto, ¿por qué? porque va a fallar un culo de veces, no te va a salir a la primera, vas a gastar un montón de plata, pero si tu build ya funciona, eso no te va a doler, te va a resbalar, porque tu build funciona, lo que no quiero que hagas, es que digas, ah, entonces tengo que hacer ese casco, si no, no tengo casco, no hagas eso, yo ahorita tengo 192 Divines, tengo 800 y pico caos, como 1000 caos, básicamente, porque la build ha sido barata, y no he tenido que gastar en otra cosa, y con eso nos hemos quedado, podemos matar todos los Ubers ahorita, podemos hacer todo el contenido que se nos dé la gana, de todos los Ubers, todos los Ubers son fáciles, literal, todos los Ubers son fáciles, excepto el rojo, que se me ha hecho relativamente complicado, fallé una vez el rojo, y tuve que volverlo a hacer, y para poder hacerlo, lo que tuve que hacer fue, llevar esta poción de mitigación física, y que tuviera la Void Stun, porque nos ayuda mucho el Stun, y tirarle como loco, los Summon Rain Spirits, y correr, y correr en círculos, para que se fuera muriendo de poco a poco, eso hubiese sido mucho más fácil, como si es que hubiese tenido, el arma mejorada, se hubiese muerto mucho más rápido, si hubiese tenido la gema Multi Strike Awakered, se hubiese muerto mucho más rápido, si hubiese tenido la poción de Maven, se hubiese muerto mucho más rápido, pero no, si no es eso, con este equipo súper barato, igual lo matamos, nos cuesta varios portales, pero lo matamos, y de todas maneras, no recomendaría farmear al Jefe Rojo, es más que nada como una cosa de, quiero matar a todos los Jefes Ubers, antes de irme de la Liga, pues eso, todo lo demás, todo lo demás, es fácil, la build es muy muy buena, contra todos los Ubers Voces, es simplemente, tirar las esqueletitos, y movernos, y correr, tanqueamos un montón, nos pueden caer ataques, podemos fallar, y podemos manquear, un montón de veces, va a funcionar, bastante bien la build, estoy muy contento, con cómo ha quedado, probablemente, la próxima Liga, no tengamos una Starter tan buena, el escalado de este Starter, ha sido muy muy bueno, otra cosa también, para la gente que me estaba preguntando, sobre los espectros, no estoy llevando espectros, puede llevar espectros, sí, pero he preferido, no complicarme la cosa, con los espectros, y con el Animated Guardian, porque sé que hay mucha gente, que es nueva, que no sabe cómo funciona, peor que eso, incluso la gente que, ve esto, y dice, ah espectros, entonces me voy a poner, el Animated Guardian, cuando tengo mi personaje, en nivel 89, y voy a gastar 10 Divines, en el Animated Guardian, y todo lo demás, y después se le muere, cuando está peleando, contra un mapa normal, y viene y me reclama a mí, de que se ha gastado 10 Divines, y que se le ha muerto, el Animated Guardian, de 10 Divines, y cuando veo, estaba en nivel 80 y algo, con resistencias en negativo, y eso, entonces, para evitarme esos problemas, no he puesto, ni Animated Guardian, ni espectros, si ustedes quieren, pueden hacerlo, tendrían que replantear, algunas skills, y todo lo demás, pero no lo necesitan, la build ha matado, todo lo que existe en el juego, sin necesidad de espectros, y Animated Guardian, y en lo personal, siento que es más cómodo así, porque no tengo miedo, de ir contra cualquier Uber jefe, no tengo miedo, de ir a cualquier invitación, si algún amigo, me pide ayuda, con algún boss, o lo que sea, que no está pudiendo matar, puedo ir y matarlo, sin miedo de pucha, se me va a morir, mi Animated Guardian, o lo que sea, prefiero esa comodidad, antes que tratar, de ponerme más espectros, y complicarme más la vida, de que funcionan, funcionan, son muy buenos, y que les va a ir mejor, probablemente, pero he preferido, dejarlo así simple, si ustedes quieren poner más cosas, pueden hacerlo, pero tendrían que averiguar, cómo sería la configuración, y todo lo demás, y nada muchachos, esto ha sido todo, este es un video largo, pero como siempre, tratamos de cubrir, la mayor cantidad de cosas, si alguna cosa, se me está escapando, si alguna cosa, no ha quedado claro, pueden dejarlo en los comentarios, el video original, de la guía, va a tener el pop actualizado, de la versión básica y media, y este video, nada más va a tener el pop, de esta versión final, y recuerden eso, de que es una versión final, que si quieren armarla, tienen otros videos, para complementarlos, y que se encuentran, en la lista de reproducción, de esta, este, Summon Reign Spirits, y nada muchachos, eso sería todo por ahora, ojalá que la build, les haya funcionado, yo tengo, plena confianza, en que van a poder hacer, un montón de cosas, que no han hecho en ligas anteriores, con este starter, porque es muy, muy, muy sólida, y bastante, bastante, bastante barata, este, y nada, estamos en, fechas de fiestas, un abrazo para todos, que pasen unas bonitas fiestas, ya sea en familia, con amigos, o donde sea que estén, un abrazo para todos, cuídense, nos estamos viendo, chao, y, y, Gracias por ver el video.